Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 19 del juego de Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Bueno, a ver, antes de ir a las tierras de la Nairu voy a ver una cosita ahí en el lado del mercado. ¿Qué es que me olvidé? El Indy compra algo, sí. Ah, los ojos de águila. Ahí están. Pues está haciendo guías. Bueno, conseguimos el ojo de águila. Bueno, el ojo de águila sigue para apuntar, lo podemos combinar con flechas, las podemos combinar y después podemos usarlas para disparar, podemos mirar con los ojos de águila, podemos ver enemigos que están lejos. Así podemos disparar más fácil a enemigos que estén muy lejos. Por ejemplo, los bullwills están colgados de todo el resto. Bueno, ahora vámonos. Ahí está. Ahí salimos de Cacarico. Pero bueno, más tarde vamos a volver. Más tarde. Lo vamos a la traer ahí. Uy, otra vez el cartero. Nos molesta. A ver. A ver. Sí. Dos cartas. Dos cartas. No, nada. Sí. Dice siempre lo mismo. El cartero. A ver, vamos a ver qué nos... Sarge Urgente. No, va a ser de Cacarico. Si aún no te has pasado, hemos recibido un preciado artículo que no está en venta en ningún otro sitio. Pásate antes de que alguien se lo lleve. Eso sí, ni se te ocurra venir tan solo a curiosear, a comprar y a gastar. Ahora, flechas explosivas. Gracias por confiar en mis bombas. Ahora, a usarlas. Las bombas, aparte de poder tirarlas y colocarlas en un lugar concreto, las puedes combinar con el arco usando Z en la pantalla menos para hacer flechas explosivas. Pruébalas hoy mismo. Dos mechas. Dos. Cuando... Bueno, antes de irnos, tengo que conseguir una cosa. Ya que tengo la flecha a las bombas, destruimos esta roca. Bueno, tengo que conseguir una cosa. Les muestro porque hay un camino por acá. Hasta un cofre. Pero bueno, les voy a mostrar una cosa. Una cosa muy importante. Vamos a subir. Link. Arriba. Por el que destruí... Espera. Saltamos acá. Descubrimos esta roca. Y saltamos. Sigue viendo el dominio de las sombras. Ahora saltamos acá. Ahí está. Saltamos. Y en este cofre encontramos... A ver. Encontramos. Dale. Dale. Que cargue. Ese maldito lector, lector de mierda. Ahí está. Una pieza de corazón. Tenemos... Eso les quería mostrar. Una pieza de corazón. Bueno, es fácil conseguir piezas de corazón en esta zona. Es una buena zona. Por cacarico. Bueno, ahora sí. Vámonos. Acá es donde peleamos contra el puente de los Wilkins. Es la primera vez que llevamos. Y ahora tengo que... Les quiero mostrar una cosa. Mejor ir... Al puente del... A ver. Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? Ay. Primero tengo que cargarme de esas plantas carnívoras. Esas plantas... Que las tomás. Ay. ¿Dónde está? Ahí está. Un insecto dorado, Wilkins. ¿De dónde está? ¿Dónde está? Ese insecto. Ay. El insecto. Te escondas. Ahí está, conseguimos, a ver, un saltamontes dorado. Bueno, en este playtruck voy a mostrar sobre cómo conseguir algunos insectos dorados. No todos los voy a conseguir, igual no es tan importante. Aquí hay hasta el puente. Bueno, y antes de pasar, vemos otro insecto dorado. Vamos. A ver. ¿Qué bicho es? Vale, ¿por qué tarda tanto? Ahí está, un insecto palo. Veremos. Uy, está oscureciendo. Ahí está, un atardecer bastante bueno. Y acá en el puente de Eldin es donde empieza la pantalla del título. Se muestra a Link que cabalgando sobrepona y después se convirtiéndose en lobo. Bueno, y ahora... A ver... Ahí vi algo. ¿Qué será? A ver... Otro insecto dorado. Bueno, y ahora tenemos que ir acá, usar unas flechas bombas. Ah, ya, se me fue. Rompemos ahí. Estuvimos las rocas. Pero, a ver... Uy, otro portal. ¿Qué hace? Uy, no, el puente. Uy, se robó el puente ese portal. Bueno, por ahora no podemos volver a Kakariko. Ese portal. Uy, y ahí salen criaturas de las sombras. Bueno, voy a ir a enfrentarme contra ellas, contra estas criaturas. Porque si no vamos, puede que lo mío, las sombras vuelvan. Vamos. Vamos. Toma, muera. Toma, listo. Con un ataque circular hay que darles. Dos veces con un ataque circular cuando... Si pelean con esas criaturas cuando Link es humano, les recomiendo que hagan un ataque circular. Porque... Bueno, no podemos hacerlo por la ayuda de Minna. Una hora... Seguimos. En este camino. Uy, más guríes. Seguimos. Seguimos. Wow, ahí está. El dominio de la sombra. Bueno, no podemos. Bueno, ahora, el Bonac, quédate aquí. Por fin llegamos hasta aquí. Nos falta solo un fragmento de la sombra fundida. Así que este es el último dominio de las sombras. Que recupere la luz ahora depende de ti. ¿Qué decíes hacer? ¿Qué decíes hacer? Bueno, vamos. Vamos a dejar que crezca este dominio de las sombras. ¿Quieres entrar en el dominio de las sombras? Sí. Obvio que hay que entrar. A ver. Ah, ya, este maldito disco. Ese maldito lector no carga bien. Ya entramos en el dominio de las sombras. Y se vuelve a convertir en lobo. Bueno, ahora, como ven, como siempre. ¿Ven? Está bien. Supongo que tendré que ayudarte. Qué rabia. Dentro de poco ya no podré ver más esas hermosas nubes del ocaso que cubren este mundo. Aunque no sé, no sé, jiji. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? ¿Cuando queramos salir? A ver, imposible, así no puedes. Ya te lo he dicho. No es nada fácil volver al mundo de la luz. Eso es lo que pasa si volvés a salir. Si no, a ver. A ver. Uy, ¿qué es eso? A ver. Hay que olerlo. Oler. ¿Qué es eso? Ah. Es un bolso. Link, promete una cosa por lo menos, ¿vale? Es Ilia. Quiero que vuelvas sano y salvo. Es el... Ah, espera, sí, lo vamos a olvidar. Olor de Ilia. Lo has memorizado. Es el olor de una chica joven, ¿ah, que sí? Lo noto, se ve en tu cara. Eres un campeón, por fin consigues una buena pista. Pero ten en cuenta que ya ha pasado bastante desde entonces. ¿Estará todavía bien? Jijiji. Bueno, continuamos. Ah, ya. Para el otro lado estaba mirando. También me enteré que Milna va a aparecer como ayudante en el Smash Bros. 4. Me enteré. También en el Hyrule Warriors va a aparecer en el nuevo juego de Wii U. Va a aparecer Milna. Uy, llegamos. Es el castillo de Irul. Estamos cerca. ¿Te acuerdas de este castillo? Jijiji. Por fin estamos aquí. Queda poco. Ánimo. G, ojalá quedara poco. En adelante. No creas que será tan fácil como hasta ahora. Jijiji. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir el dolor de Lilian. Jijiji. Uy, enemigos, hay. Uy, nos corren. Este lugar. Bueno, es el castillo de Irul. Irul es la zona que más fue afectada por el dominio de las sombras, como habrán visto. Bueno, y esa es la zona donde empezamos la aventura con Milna. Ahí donde nos encerraron en el calabozo. ¿Ves? Por acá. Sí, sí, por acá. Sí, vamos bien. Vamos bien. Sí, sí. Seguimos percibiendo el olor. Cuidado, cuidado. Se tiran flechas hasta esas criaturas. Corre. Corre, lobo. Llegamos a la entrada de la ciudadela. Bueno, cuando le devolvamos la luz, vamos a poder hablar con la gente, entrar a las tiendas, de todo. Podemos hacer... Y sí, podemos entrar a las tiendas, a muchos lugares, podemos hablar con la gente. Y sí, estamos... Ciudadela Irul. Llegamos. Hasta esos ánimas son personas. Todos los súbditos de la princesa Zelda. Hay mucha gente Sí, todos convertidos en almas Están Toda la gente, sí Ah, y una cosa Ahora en mi canal Se llama Damián Gamer Porque bueno, le cambié para Así tener un nombre mejor Así para cambiarle un poco Un nombre Por acá Bueno, pero cuando ya Volvamos al mundo de la luz Cuando si Link se convierte en lobo La gente se va a asustar, eso sí Si no ve un convertido en lobo Pero bueno Está bien que no nos vea nadie Mejor A ver qué es esto Está acá de Telma Abierto Vamos a entrar Cuando no nos puede ver nadie A ver qué pasa Uy, ahí está Lilia Hay un niño Zora ¿Se pondrá bien? Tranquilízate Ya he mandado que vayan a buscar al médico Es muy raro ¿Qué hace aquí un niño Zora? Tal vez tenga que ver con el asunto sobre el que estaban hablando los soldados Esto no es un encuentro Un intermedor Ni por asomo Por mucho que sigas aquí No va a saber que estás Jijiji Todavía es muy pequeño Me duele verle sufrir tanto Tranquila Ya he mandado a llamar al médico Llegará muy pronto Qué vida Una cosa es lo que hablan los soldados Pero es que últimamente no dejan de pasar cosas horribles A ver, vamos a ver ¿Qué hora? La gente está muy disgustada Porque no se puede ir a rezar al espíritu de la fuente del lago de Gilia Quiero que vayáis allí El lugar está bien indicado en el mapa ¿Entendido? No Dice ¿Cómo? Pues míralo y apréndelo Bueno, vamos a ver el mapa Algo está pasando En... En el lago En el lago de Gilia A ver Tengo orden de inspeccionar el lago de Gilia Hay que averiguar por qué no se puede ir a la fuente del espíritu ¿Entendido? Bueno Y ahora tenemos que ir A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la Ciudadela Tenemos que pasar por la pradera de Irul Y ir por este camino Bueno, vamos allá No perdamos tiempo Así que vámonos Ahora volvamos por acá Vamos a salir Toma, mueran Muere No, nos dejamos ahí Porque bueno No quiero perder el tiempo Así es Vamos a ir ahora por el camino Del este Por acá Pero ¿saben qué? Voy a dejar el video La siguiente parte del juego La voy a dejar para la próxima parte Porque La verdad Ya Hice muchos minutos Para esta parte Bueno, entonces Nos vemos a la siguiente parte Donde vamos a ir Al lago de Gilia A investigar Por qué no se puede ir A la fuente del espíritu Bueno, nos vemos En la siguiente parte Chau 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 Chau